Dame tu nombre y apellidos. Quisiera explicarle una situación antes de que me grabe. Yo soy de Catacaos. Yo estoy grabando, yo grabo así rapidito. Bueno, yo soy de Catacaos, una persona damnificada del colegio refugiado, del colegio Virgen del Carmen, desde la salida del río hasta la actualidad. Nos venimos a refugiar acá. El alcalde, mi llamado es el alcalde de Catacaos, como autoridad de nosotros que somos de Catacaos, nuestra jurisdicción. Él nos prometió que cuando llegara la UGEL a votarnos, prácticamente sacarnos ya, porque ya no podíamos estar más ahí, él nos prometió traernos a este refugio o a otro refugio. Pero en ese momento el señor se hizo de la vista gorda, lo llamamos a él, a sus regidores, nadie nos trajo. Nos venimos por nuestra propia cuenta y cuando venimos a este lugar, al refugio, tuvimos el problema que nos puedan inscribir en estas listas como albergado. Y hasta la actualidad no se nos regulariza nuestra situación de un terreno, cual la mayoría ya está. ¿Por qué? Porque estamos a la deriva, estamos sin un respaldo de la autoridad. Sí, sí, estamos. ¿Cuántos son? Somos un... 23 personas, un grupito de 23 personas de Catacaos. Estamos. ¿Usted también es? Sí, también es de Catacaos. ¿Cuál es su nombre de pedidos? Alex Gravial Esteves Cruz. ¿Usted? También. ¿Su nombre de pedidos? Ramón Castillo de Mundoqueño. ¿Usted señor también? También. Cruz Flores. Elvis. ¿Dónde vivían ustedes ahí en Catacaos? En Catacaos, a Francisco, a la última cuadra, llegando al río. La primera cuadra, nosotros fuimos una de las personas que estuvimos llenando sacos, al menos la persona que está hablando, fue la persona que le fuimos a pedir sacos al señor alcalde de madrugada, 5 de la mañana, para cerrar el dique que se iba a abrir en Biduque, toda la defensa. Entonces, nuestro pedido es que el señor alcalde tome en cuenta nuestra presencia acá y aunque sea nos respalde en algo, aunque sea que venga y hable con estas autoridades para que nos puedan solucionar, aunque sea de un terreno, porque nos necesitamos. Ya, pero ustedes no tienen carpa, ustedes no tienen carpa. Tenemos carpa. Estábamos primero, no, ahorita ya tenemos carpa. Pero el problema que tenemos es sobre la lotización, que no nos quieren lotizar porque la mayoría piensa que nosotros no venimos como damnificados, sino por otro motivo. Eso es el pedido que hacemos al alcalde para que él nos apoye, venga como autoridad nuestra, un respaldo de él que diga sí, porque nosotros tenemos lista en el consejo. El que habla fue un delegado ahí también de damnificado de la 28 y queremos su respaldo para que nos puedan solucionar lo más rápido posible porque tenemos días, niños acá sin trabajar, no trabajamos, estamos acá. Gracias a Dios vienen ayudas, así como usted va, humanitarios como es de la Cruz Roja, hoy es de la Cruz Roja, pero también nosotros ya necesitamos que nos digan hasta cuándo nos van a dar un lotecito y poder salir a trabajar porque estamos en esto atrás, atrás de la gente, de los señores delegados de acá de San Pablo y hasta ahorita nadie nos soluciona, aunque la mayoría ya está lotizado y todo, nosotros lo que queremos es un terrenito para salir a trabajar y el resto ya cada quien con su propio esfuerzo levantará. Solamente hacemos el llamado, el pedido al señor alcalde que tome nuestro caso porque él, tenemos una relación que estuvimos refugiados en un colegio, que él nos respalde, que venga, no sé, y hable con las autoridades de acá y que... ¿Quiénes son las autoridades de acá? ¿Quiénes son las personas que manejan esa información, esos datos, esas listas? El señor Leóncio Silva. ¿Leóncio Silva qué más? Sí, él es la cabeza principal. Leóncio Sosa, disculpe, es la cabeza principal. Leóncio Sosa, ¿qué más? Timaná. Timaná. Leóncio Sosa, Timaná. ¿Qué cargo tiene ese señor? El secretario general de acá. ¿Él está acá? Sí, él no, ahorita no está presente. Solamente que cualquier cosa es con el señor, la coordinación es con el señor, él es la de la autorización, él da sí o no un terreno acá. Y eso es nuestro pedido que... ¿El señor es de Catacabos? El señor, no, el señor... Pablo. ¿Desde acá? De San Pablo. ¿Qué cosa? Él es teniente gobernador, es agente municipal, ¿qué cosa? ¿El secretario general? Sí, secretario general. ¿El secretario general? Sí, él es toda la coordinación de los terrenos y es una de las personas que nos daba la negativa de nuestra lista que veníamos de un refugio, porque el motivo era que no salimos desde el primer día, pero nosotros veníamos ya derivados de un albergue hacia acá. Y ese es el motivo que quisiera que el alcalde nos respalde en ese lado, porque estamos sin autoridades prácticamente, siempre venimos que vienen ayudas para... o sea, decimos alcalde Pedregal, siendo Pedregal, otras autoridades, y nuestro alcalde de nuestra jurisdicción no viene. ¿Pero ustedes no acceden a ninguna ayuda? Sí, accedemos a las ayudas. Más que todo, no estamos por la ayuda, más que queremos que él nos respalde por el terreno. ¿Por el tema de un lote? Lo único pedido que hacemos por el lote, para que él nos respalde, sí, este es mi gente de cátedra. ¿Me repite cuántos son? Somos 32 personas. ¿32? Este, 21 personas. ¿21 personas? Ahorita 21 personas. ¿Y cada uno con su familia? Sí, porque ya hemos sido, este, cada quien, éramos una lincha de 32 personas, depuramos porque era para la gente que realmente ya vive acá, que vive, tiene sus hijos estudiando acá, y no solamente nos hemos quedado... ¿Ustedes han logrado conversar con el secretario general? Sí, pero eso tenemos la negativa, pues. Ah, él siempre dice que no. Sí, tenemos la negativa. ¿Por qué niega? ¿Qué pasa? Porque, supuestamente, lo único que dice es que no tenemos un padrón inscrito en el de ellos, se rigen a los 12 nomás, y ya le han notizado a otros grupitos pequeños, pero menos a nosotros. Es el pedido que hacemos para que también se nos salga, este señor, coordinen con ellos como autoridad de nuestra jurisdicción de catecaus y nos respalden algo hacia nosotros. ¿Reitere tu nombre? Julio César Estevez Cruz. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Usted también reitere su nombre de pedido, por favor? Dale, gracias a Dios, este es Cruz. ¿Usted, señor? Castilla, una que Ramón. ¿Usted, señor? Cruz Flores Elvis. Bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!